Me encuentro en uno de los proyectos que más me apasiona. Esta obra es el Hospital General en la zona de Este Juan, que es muy necesario para las miles, casi un millón de familias que vienen en esta zona de la ciudad, van a poder beneficiarse de este hospital de primer nivel que estamos construyendo. Es un hospital general, va a contar con las cuatro especialidades básicas, las ginecologías, cirugía, pediatría, pero además, usted bien dice, va a tener un servicio de urgencia acorde a lo que se requiere en esta zona. Va a haber ahí otorrino, oftalmo, cardiología, todas las especialidades que se requiere como consulta externa. 8 mil metros cuadrados en construcción totales, son casi 4 mil nuevos, cimentaciones con una profundidad de 10 metros en cada una de las bases, hasta tres o cuatro profundidades de ese tipo, para que pueda aguantar y tenga dentro de normas de hospitales, que tienen que estar con cualquier siniestro, siempre trabajando. Un hospital de alta calidad y calidez para los pacientes que vengan aquí a atenderse. Seguimos trabajando, poniendo el corazón por delante, porque sabemos que no hay tiempo que perder. Sabemos que los bajacalifornianos llevan muchos años esperando un gobierno que ponga en el centro a las personas. Y por supuesto, la salud es lo más importante que todas y todos tenemos. Y por supuesto, la salud es lo más importante que todos tenemos. Y por supuesto, la salud es lo más importante que todos tenemos. Y por supuesto, la salud es lo más importante que todos tenemos.